Mira, no dejemos pasar el coche de aquí, no va a mentar la madre. Ahí estás. Mariana, pues obviamente con mucho trabajo, con mucho trabajo. Gracias. ¿Qué te falta? Pues como que qué me falta, disfrutarlo y tener salud para seguir adelante, porque es lo más importante. Oye, Mariana, me dicen que de repente afortunada en el trabajo, pero afortunada en el amor, ¿o no? Ahorita estoy feliz sola. ¿Por qué no pensar que pronto me llegue una persona que me haga feliz? No estoy como esperándolo, creo que esas cosas llegan, así que primero lo primero. Oye, ¿crees que de repente...? Tengo salud, es lo más importante, chicos. ¿Y eso cómo sabes eso que te pasó? ¿Ya estás bien al 100? Perfecto. ¿Alguna secuela? ¿Qué te dice el doctor de esto? Nada, ya estoy perfecta. ¿Para cantar eso todo? Hombre, ya llevo cantando desde el 22 de enero. ¿Y por no estar lastimado ni nada? Nada. Oye, ahorita, justamente que dijiste la parte sentimental, Mariana, de repente hay hombres que ven a una mujer, pues, empoderada, no con carácter, puede darles un poquito de miedo. Ya, sí. ¿Crees que es lo mejor que te suceda a ti? Pues me ha pasado toda la vida, pero está bien, ¿me entiendes? Porque ¿para qué quiero un hombre que le falten pantalones, no? Ah. Queremos alguien que tenga la seguridad para estar con uno, entonces ya me llegará en su momento. ¿Cuáles son tus requisitos? Ah, ya, requisitos ya, nada más quiero un hombre inteligente, un hombre que tenga su vida resuelta y que sea un buen compañero. Oye, Mariana, ¿tú viste la oportunidad de ver el video de Aidea Infante? No. ¿Dónde tiene un percance con un tipo que sube al escenario? No, tú ves, no tengo idea de lo que me estás hablando, amor. De repente, ustedes como artistas, Mariana, que bueno, obviamente están en escenarios de uno para otro, ¿esa parte cómo es lidiar a lo mejor con la gente que toma alcohol? Bueno, siempre es complicado lidiar con borrachos, no es fácil, pero bueno, finalmente uno tiene que entender que cuando la gente está pasada de alcohol, pues tiene reacciones agresivas o no normales, entonces en uno tiene que caber la cordura. No engancharte, saber que hay que darle la vuelta. Siempre evitar la violencia. No, y sobre todo con seguridad, Mariana, ¿no? Así es. ¿Tú pides, solicitas en ganas? Sí, 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 siempre traigo seguridad. Oye, Mariana, perdón. Oye, Mariana, pues tú normalmente siempre usas unos vestuarios espectaculares, estás con sasos en los conciertos. Ana Bárbara tuvo un pequeño accidente el fin de semana en su concierto y le aplaudieron muchísimo porque aún así siguió cantando desde el... No, bueno, yo vi el video y dije, Dios mío, menos mal, espero que nos haya lastimado el tobillo o algo, porque, pero es parte de que, bueno, de pronto te queda largo o subes el tacón y el tacón se engancha en las telas, pasa todo el tiempo, pero ella es una fregona, le fue increíble, hay que quedarse con eso. ¿Te ha pasado algo así en algún momento? Muchas veces, me he dado unos santos francas, ¿no? Oye, Mariana, tú eres una mujer hermosa, ¿qué opinas también de estos filtros que muchas personas abusan y también de estas cirugías? Ay, a todos nos encantan, que no digan que no. Ay, es como de, ay, mira, me veo así, ¿a quién no le gusta verse más bonita o eso? Para eso están, para jugar, lo importante es que cuando el público nos ve en persona, pues se quede con una buena impresión y eso, gracias a Dios, sí lo puedo decir. ¿Y estás en contra de las cirugías plásticas? No, no, nada, que la gente sea feliz, que hagan lo que quieran. Oye, porque aparte incendiaste las redes, Mariana, con tu baile en bra y el pantalón nada más. Sí, verdad, y estaba un poco pasada de copas, por eso me animé. Mariana, en unos días es el Día Internacional de la Mujer, hoy, ¿cómo calificaste el papel que ha logrado en el mundo entero? Pues mira, vamos muy bien, todavía nos falta mucho, pero me siento orgullosa de ser mujer, de ser una mujer guerrera, trabajadora, venimos de mujeres, o sea, honrar a nuestra madre, a nuestras abuelas, me parece que parte de todo también a la madre tierra, me siento muy orgullosa de serlo y estoy muy contenta, pero nos falta mucho. Así es, muchas gracias, Mariana. ¿Tienes que se han accesido el papel de la mujer en México en especial? Sí, me va a meter la madre, me va a meter la madre. Perdóname, ¿qué? No, ¿qué crees en México? ¿Se han altecido bien el papel de la mujer? Yo creo que vamos muy bien, venimos de, acuérdense que América Latina es machista, general, ¿no? Pero creo que en México estamos avanzando, pero vamos por más. ¿Eres de las mujeres que hiciste a la marcha con todas estas chicas? No fui a la marcha porque no estaba en México en ese día, pero claro que voy ahí. Gracias, Mariana. Voy a estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.